Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Aries. Para aquellos que lo tengáis como signo solar, ascendente, lunar, esté en vuestra casa astrológica o lo sea vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté con vosotros para siempre, yo puedo hacerlo. Escribidme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora. Y ahora sí, queridos arianos y arianas, voy a comenzar con vuestra lectura y os quiero recordar que como todas mis lecturas son atemporales y comenzaré con mi oráculo que tiene 120 cartas basado en el tarot y que nos va a dar todas las respuestas en el amor. Y voy a dejar estas barajas aquí aparte. Y lo primero que haré, Aries, será sacaros unas iniciales. Aries, Aries, Aries y estas para vosotros. La K, la T, la H, la Z, la A y la F. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Aries, es la primera lectura que hago en esta semana. Recordad que aunque me esté enfocando en esta semana de mayo y en los próximos tres meses, si la encontráis dentro de seis, es para vosotros. Yo siempre estoy invocando a mis guías para que encontréis estos mensajes de luz, amor y esperanza. Y para todas las situaciones de pareja, tanto estéis en una relación estable, chateando con una persona a distancia y no la conozcáis todavía, sea vuestra alma, llama gemela, ex, ex marido, ex mujer, estéis buscando un amor, un nuevo comienzo, o amáis a una persona desde hace muchísimos años. Aquí están todas las respuestas, amigos míos. Y doy gracias por teneros aquí en nuestro canal, porque sin vosotros sería imposible hacer ninguna lectura, por eso son tan maravillosas, porque sé que me escucháis personas que amáis con todo vuestro corazón y alma. Gracias a todos los que me seguís desde el principio y a los que estáis aquí ahora, que habéis entrado al canal y que me conocéis. Gracias de corazón por todos vuestros comentarios, likes y todo lo que hacéis, amigos míos. Y bien, Aries, pues voy a comenzar con vuestra lectura y ya sabéis que voy a invocar a mis guías espirituales, estaba pensándolo, a mis ángeles y mis arcángeles, a Dios, y para que me den para vosotros luz, verdad y justicia, y también la unión, que sé que la deseáis. Y ahora sí, Aries, voy a preguntar qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos? Aquí tengo la primera carta para vosotros. Sabéis tantas veces cuando digo, creed en vuestros sueños, en los sueños que tengáis durante el día, imaginando la vida que deberíais tener, la que os merecéis aquí, siendo felices con vuestra persona, cumpliendo propósitos, porque para eso estamos en esta vida. Y la primera carta es, escribe tus sueños. Vais a decirme, amigos míos, en comentarios qué es lo que soñáis con esta persona. Y ya me refiero a los sueños que tenéis durante la noche. Una carta magnífica que yo tuve que hacer porque entiendo de sueños, todos los tenemos y nos dan mensajes sobre nuestra persona. También puede ser alguien que esté a nuestro alrededor, porque todos tenemos conexiones, pero yo estoy hablando de esa persona especial, de vuestra alma llama gemela. Quinta dimensión, donde os unís como una única alma. Ley de Asunción, para que vuestros sueños se materialicen desde vuestra mente a esta tercera dimensión, debéis de creedlo y debéis de decir a Dios, gracias por todo lo que tengo, incluso este marido, esta mujer, que ya está aquí conmigo. Haced lo posible. Escribe en un cuaderno los sueños que tienes con tu gemelo. Esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender tu conexión. Y quiero que lo hagáis, muy literalmente. Que tengáis un cuaderno y que cuando os despertéis, escribáis lo que os ha sucedido, cómo os sentís, qué emociones había en el sueño, qué hacía esta persona. Porque te está revelando cómo se siente él o ella. Y no simplemente porque tengáis una conexión muy especial, como llamas gemelas que sucede siempre, sino también porque vuestros guías os quieren decir algo más allá, en esta cuarta dimensión, los sueños. Amigos míos, creedlo, porque esto es real. Primera carta maravillosa para vosotros. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses, yo ya siento aquí con esta tirada, almas llamas gemelas. Personas que ya me decís tantas veces en los comentarios, Esther, he soñado que me pasaba esto con esta persona. O a lo mejor no está. Pero en ese sueño hay símbolos, números, algo muy determinado que os está llevando a estar con él o con ella. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Todo se va a hacer posible, amigos míos. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos... Mirad, amigos míos. Amigos míos. Los sueños que tienes se van a hacer reales. Y tengo aquí al lado clímax. Estoy hablando del éxtasis, de cómo esta energía sensual, porque estoy hablando del ocho de bastos, y que va a traeros noticias de esta persona. Puede ser a través de mensajes una llamada que se acerque a ti, sepa dónde trabajas, dónde vivas. Esta persona, además, con un gran deseo de expansión, de crecer junto a ti, de vivir una nueva aventura. Ocho bastos que me hablan de Sagitario para vosotros, con Júpiter. Aquí hay mucha energía, como veis, de los bastos. Creativa e intuición de logros, te poner mucho esfuerzo para nuestras metas. Noticias de tu gemelo. Mensajes y llamadas llegarán pronto. Esta chica está aquí deslumbrando con toda esta energía fogosa de tantos bastos que hay, que están disparados. Esto es lo que siente tu persona. Puede que aquí haya muchos que estéis teniendo sueños, que sean íntimos. Y es lo que tu persona está deseando ahora mismo. Estar contigo. Y también tener relaciones sensuales. Puedo decir, hacer viajes. Algo muy diferente a lo que estabais acostumbrados. Y va a ser de repente algo que no esperáis. Como esta carta. Porque aquí no me está hablando de que hay un tiempo de reflexión, sino que es ya precipitado. Aries. Mirad. Tengo aquí a Sagitario. Primer signo de la tirada. ¿Qué más para Aries? Aquí también vosotros tenéis mucha pasión por esta persona. Hay una gran tensión sensual entre los dos. Si ahora mismo no estáis teniendo relaciones íntimas porque los bastos nos hablan de que si no estamos haciendo nada creativo y se nos queda esta energía encerrada en nosotros mismos puede causarnos dolor, tristeza, no estar en equilibrio. Quiero que hagáis algo hermoso por el mundo y por la vida. Puede ser plantar algo como crear, pero debe ser muy inspirador o escribir como tenéis al lado. Muchos deseos de estar juntos. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Algo está llegando con mucha fuerza. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. paje de pentáculos. Os hablaba de la realidad del mundo material. Aquí con un ocho de bastos creed en vuestra intuición y en los sueños que tengáis porque la intuición está con Dios. Es uno de los dones que nos dio para que lo creamos, para que aquellos mensajes, palabras que os lleguen inmediatamente a vuestra mente los aceptéis, que no los racionalicéis. Y al lado este paje maravilloso aquí ya me está hablando de que hay personas que tenéis niños, hijos, nietos o que queréis tenerlos. Con este paje tengo a todos los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Se va a hacer real. Va a haber una propuesta de esta persona. Este paje con este corazón tan tierno que tiene tu persona y tú también porque estáis aquí. Mirad como esta pareja con su mascota con alegría y felicidad compartiendo muchos momentos os ha hecho sentir esta persona muy especial. Es como si fuera tu marido o tu mujer y lo que viene a ofrecerte es completamente tangible. Este reencuentro, nuevo comienzo, estar en vuestro hogar, que seas su mujer. Así quiere verte. Echa de menos tu sonrisa, tu mirada, cómo le hablas, tu voz. Aquí hay mucha seguridad y protección entre vosotros dos y te sientes amada y segura con él, como él contigo. Él es tu hogar y marido para toda la vida. Vuestra unión será placentera en todos tus niveles. Lo que hay que hacer, amigos míos, es desapegarse un poco del mundo material. El paje de pentáculos tiene esa sombra como lo puede tener tu persona que estáis trabajando mucho o que pongáis mucho esfuerzo, sobre todo mental, en algo que queréis. quiero que sigáis soñando pero sin ansiedad por el futuro porque todo llega. Sabemos que es un momento como el tiempo divino indicado para nosotros. Con este paje tan tierno me habla de su corazón y del tuyo. Es una persona que tiene muy buenas intenciones, que está bajo Keter. Aquí tenía como la intuición y bajo ellos tengo a la más pureza que podría haber. Por eso está tan cerca de Dios, los niños, al lado de Keter que representa todo el cosmos, nuestro chakra corona. Así viene tu persona para disfrutar contigo de la vida y ofrecerte su cuerpo y su alma. Él te admira. Por eso mira ese pentáculo tan fijamente y está sorprendido por todo lo que tú eres. Y aquí Sagitario y al lado todos los signos de tierra. Y a seguir Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Va a ser un encuentro fogoso y muy tierno. Y será algo que ya habéis vivido en vuestros sueños. Amigos míos, más que nunca creed en vuestra intuición y en lo que estáis viendo a través de ellos. Habéis imaginado a esta persona con vosotros en algún lugar específico haciendo algo vais a sentir que ya ocurrió. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries. que Aries así se siente tu persona. Tengo aquí un cinco de copas Scorpio con mucho dolor. Mirad este personaje que está aquí en la carta original de Raider White. Está completamente desolado, triste, llorando y hay varias copas que están vacías que se rompieron donde las lágrimas fueron a parar a un río pero otras quedan en pie porque todavía hay mucho amor entre vosotros. Aquí ha habido dolor, tristeza, desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío. Se siente perdido sin ti. Cree que no puede volver a amar y volverá cuando se descubra a sí mismo. En la carta, amigos míos, hay un río que he explicado y que volveré a hacerlo siempre porque fijaos el río en el tarot simboliza nuestra vida y más allá hay una casa que es vuestro hogar. La esperanza no se ha perdido, va a regresar como está aquí, en esta carta, sonriendo y siendo feliz contigo en vuestro hogar. Estar sin ti le causa un luto desesperado porque está en la carta del duelo, cinco de copas, un cinco que está en la sefirah de jeburá, muy dura que representa toda la fuerza y la severidad, las circunstancias más difíciles que atravesamos en todos los ciclos que tenemos en la vida y son para aprender y evolucionar. Ya es hora de que tu persona y de que tú os levantéis porque hay segundas, terceras, cuartas oportunidades, no simplemente una, amigos míos. Así se siente él. Cinco de copas, escorpio, con profundos sentimientos hacia ti, enigmático, muy misterioso y como escorpio y que también es un rey de copas, no suele expresar sus sentimientos con mucha facilidad, los guarda en su interior. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Va a haber un nuevo comienzo. Yo siento aquí que ha habido separaciones con esta persona y que también habéis sufrido mucho con grandes lágrimas. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Os decía, amigos míos, porque yo ya lo siento, cinco de copas. Aquí hubo dos corazones que estaban rotos, tres de espadas, libra. Ya me habla de desbalance. Os iba a decir también ahora mismo que yo ya sentía que habéis compartido con esta persona. No para todos, algunos será que habéis estado en internet, hablando y otros habéis tenido una relación físicamente y esta separación os ha causado que vuestro corazón se rompiese en pedazos, pero también como el de él. Hay muchas lágrimas, ha habido desilusión, puede que otras personas también en esta relación y ellos se sienten culpables por el dolor que te causaron. Quiero que estas lágrimas se borren de vuestras mejillas porque ya es hora de despertar. Está bien que lloréis porque nos hace liberar emociones. No podemos guardarlas siempre dentro en nuestro interior, nos haría más daño aún, pero ya es suficiente. Quiero que recobréis la esperanza y que sepáis que podéis tener una y más oportunidades. Así se siente también tu persona. Si es un reflejo de ti como tu alma o llama gemela, si tú persistes en llorar, en no creer en tus sueños ni en lo que estás sintiendo ahora mismo, tu persona también se va a sentir así. Quiero que sonrías ante la vida y todas las oportunidades y la belleza que tiene de estar en este mundo. Tengo a Libra, agua, tierra, fuego. Llora por ti. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara? Está hablando de los sueños desde la primera carta. Reina de copas, cáncer. Aquí está. Todo lo que sentís con esta persona es completamente real. Ya os lo dice la reina de copas que es la vidente y la que recibe toda la información del más allá y del subconsciente. ¿Qué más para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? Muchas de vosotras también sois madre o lo deseáis. Tengo aquí os habéis sentido invisibles. Puede que haya bloqueos por vuestra parte o los de vuestra persona. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Voy a sacar alguna carta más. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Los míos. Voy a dejar aquí la ley de Asunción desde la primera carta, amigos míos. Todo se alinea. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de Aries 4 de copas cáncer. Mucho dolor. Es una persona que está sufriendo por ti que anteriormente te rechazó. Y ahora sabe todo lo que perdió sin ti. que le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? vidas pasadas Scorpio desorientación dos de pentáculos Capricornio esta persona y al lado tengo la sacerdotisa sueños de nuevo esta es vuestra tirada y vendrá con explicaciones tengo aquí una luna de miel y unas de espadas esta persona se siente así yo ya tengo un desbalance cinco de copas tres de espadas tengo aquí el cuatro de copas hay mucho dolor por vuestra separación amigos míos va a tener que tomar decisiones en cuanto a su vida si está con otra persona romper la relación escuchad vuestra intuición es lo que os dice la alta sacerdotisa cáncer también muy presente con la reina de copas muchos podréis tener poderes psíquicos los tenéis 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 que desarrollarlos y confiar en ellos estáis teniendo sueños muy reveladores y premonitorios porque en esta tirada veo yo que desde la primera carta con sueños que estáis teniendo que serán reales lo que vosotros deseéis aire tengo aquí a Géminis Libra y Acuario esta persona vendrá rompiendo estructuras pueden ser también matrimoniales antiguas relaciones trabajos pero se va a mover que desea luna de miel estar contigo como yo he visto a esta pareja siendo feliz riendo dejad de correr porque no debemos ser cazadores las almas y llamas gemelas debemos estar equilibradas y no sufriendo porque eso lo aleja más tener paciencia si se siente sin ti cinco de pentáculos de nuevo el cinco que ya me habla de la dureza y de Tauro aquí se siente muy muy solo y culpable por lo que sucedió veamos amigos míos mirad alguien que con este cuatro de copas cáncer se siente así de fracturado en un momento rechazó dijo que no estaba preparado para la ración o se fue Ghosting hizo que tú te planteases qué estaba sucediendo porque no tuviste ninguna respuesta dejad los bloqueos y no os enfoquéis en ellos tanto sea por cualquier red social amigos míos porque simplemente un clic le damos tanto valor a estar en internet y esta persona no me contesta en Whatsapp o en el Instagram en el Facebook o me ha bloqueado en este momento dejadlo amigos enfocaos en este nuevo comienzo como os estoy hablando lo que os dicen los sueños la reina de copas y no en el pasado tengo voy a poner amigos míos cáncer reina de copas vidas pasadas seis de copas aquí tengo a Scorpio sol en Scorpio brillo para ti mi amor y todo lo que sentís con esta persona veis a esta chica que está aquí en otro planeta en una cama que desde por la noche con esa carta ya me está hablando de que os despertáis muchas veces de que tenéis una sensación extraña como si esta persona os tocase veis que aquí hay mucha electricidad tenéis poderes habilidades que si no confiáis en ellas os estáis perdiendo todos los mensajes que os envían hacedlo la reina de copas que es madre y muy poderosa recibe toda esa información como os he dicho de los pececitos de las conchas de todos los que están a su alrededor escuchadla todos estos sentimientos percepciones que esa persona te puede tocar como si estuviese durmiendo contigo que te acaricia que te envía mensajes telepáticos son ciertos os podéis sentir en la distancia porque estáis conectados desde hace muchas vidas sueños otra vez hipnosis has percibido de forma esta sensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada como dos niños aquí hay personas que os amasteis en vidas pasadas pero también en esta en esta tierra desde que erais pequeños y él te ama como su igual como su alma o llama gemela no tiene que buscar a otra persona eres tú como esta niña que está buscando a su yo a su llama gemela y que lo ama incondicionalmente por lo que él representa como alma no como cuerpo material por eso volvisteis a esta tierra para estar junto a él o ella y cumplir propósitos hacer aquellos objetivos donde podáis ayudar a la gente y al mundo gracias amigos míos y ley de asunción creed que todo es posible asume que eres una diosa para crear tu realidad tu imaginación te llevará a mundos ilimitados hasta para vivir con tu gemelo con abundancia y felicidad lo que imagináis es como la siembra del mago ejercitáis todo vuestro poder con la imaginación y luego lo haréis manifestado en esta tercera dimensión creedlo quiero que os tenéis de esperanza porque todo es posible como os he dicho que tirada más hermosa y ahora veremos qué mensajes quiere darte esta persona aries qué mensajes tiene esta persona para aries primera carta ternura como la carta de calidez paje de pentáculos está deseando estar contigo eres tú la que puedes ayudarle a sanar su corazón qué mensajes tiene esta persona para aries vamos a ver qué mensajes tiene esta persona para aries hay mucha mucha nostalgia con ese 6 de copas cuando lo conocisteis aunque se hace 20 o 30 años amigos míos sentisteis un flechazo profundo y como si ya hubieseis vivido antes con esta persona qué mensajes tiene esta persona para aries aquí han saltado estas cartas que voy a dejar y en la base de la baraja tengo sensualidad me encantaría hacer el amor contigo abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo como el ocho de bastos una persona también con mucho magnetismo pasado yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré invisible no entiendo como no te dije lo mucho que te quería y aunque esta carta no sea el 4 de copas alguien que te rechazó que no estaba preparado en ese momento para tener una relación contigo a pesar de saber que eras tú su alma llama gemela lo tengo justamente al lado mi destino eres tú deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión conexión siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar rey de espadas acuario por muy frío que me muestre tú estás en mi mente todo el tiempo una persona que piensa en ti constantemente aunque tenga sus obligaciones como este rey eso no quiere decir que no te ame ternura necesito un abrazo tuyo en estos momentos redes sociales te estoy espiando paje de espadas acuario libra géminis muchos signos de aire también me encantan tus fotos y lo que escribes tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario ya veis está viendo todo lo que hacéis con quién estáis las fotos que subís si son familiares estáis con vuestros amigos vuestros hobbies lo sabe todo y tiene ganas de hablar con el paje tiempo estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco no me juzgues felicidad 10 de copas pistis querrías casarte conmigo eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos mi familia como ese 6 de copas como esos dos niños que se conocen no de ahora sino de sus vidas pasadas y de hacer ese pacto con su alma magnetismo me vuelves loco tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo mucha energía de los bastos sensual aquí hay tensión también por estar juntos cuerpo a cuerpo telepatía como la reina de copas te hablo con mi mente todo el tiempo me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos te acuerdas todavía yo siento que habéis tenido muchísimas experiencias con esta persona habéis sido muy felices y en el momento en el que os separasteis todo se truncó vuestro corazón no se ha podido recuperar está sanando todavía vais a poder hacerlo porque el corazón sí se puede romper pero es indestructible y mucho más vuestra alma para siempre y ahora sacaré una carta del tarot que le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses una carta a modo de consejo ya sabéis amigos míos 10 de bastos os sentís así con mucha carga aquí estoy hablando de Sagitario vuestros proyectos trabajo el hecho de estar separados de esta persona y él también se siente así con muchas responsabilidades ya tenía antes el rey de espadas es alguien que tiene a su cargo familia hijos negocios algo que tiene que hacer que es muy duro para él estar así sin vosotras le cuesta mucho trabajo que le depara a Aries y también como un número 10 me indica que vais a acabar un ciclo y empezar otro nueva aventura que le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses no hay nada que no podamos superar por eso detrás del día de bastos está el page de bastos el caballero la reina siempre todos son ciclos amigos míos pero somos imparables podemos hacerlo que le depara a Aries en el amor en esta semana en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses Aries que le depara a Aries en el amor en esta y tengo aquí cinco de copas así llora tu persona se vuelve a repetir amigos míos rey de copas vengo a por ti a declarar mi amor a estar juntos de copas page de espadas te estoy viendo tengo que tomar decisiones amor mío el emperador es una persona muy fuerte cuatro de bastos Aries vengo contigo para celebrar es que mira que hermoso así se siente él cinco de copas escorpio recordáis lo que os dije como si todo el amor vuestro corazón estuviese así cayendo por un acantilado pero todavía aquí en esta baraja queda una copa levantada porque hay esperanza veis al fondo aquí es como si fuera un mar y en la carta original hay un río pero simbolizan lo mismo que podéis seguir hacia adelante no quiero más tristeza se hace muy pesado para tu persona estar sin ti así se siente recordándote todo el tiempo cada momento en su mente y en su corazón hay mucho dolor en él caballero de copas tengo aquí una persona que va a venir con una declaración romántica va a ser inesperada junto a este ocho de bastos y lo está pensando durante mucho tiempo adorable aquí estoy hablando de de piscis otra vez mucha agua también en esta tirada mirad como viene con toda su copa todo su amor para ti y con un unicornio porque existen porque no amigos creed en los sueños hay otras dimensiones mundos paralelos y todo lo podemos sentir dejad que vuestros sentidos se expandan aquí viene él para darte esta declaración para estar contigo con no simplemente para decirte que te ama sino para tener una relación estable incluso de matrimonio porque el dos de copas cáncer me está representando aquí con el caduceo que hay contratos de comercio y te ve así por eso los dos están aquí sentados ¿veis? a la misma altura y cada uno de ellos como vosotros tenéis vuestra copa vuestro corazón dignidad respeto eso es lo que ofrecéis el uno al otro así te ve él como su mujer su familia paje de espadas acuario libra géminis aquí estoy yo decidido a hablar y te estoy espiando por todas partes porque quiero saber de ti y quiero hablarte amor mío tengo que tomar decisiones con capricornio dejad que el universo también nos ayude ¿veis? aquí este 8 ha sido la primera carta que tenía número este 8 significa que hay éxito no simplemente en lo material como me hablan los pentáculos sino también en todas las áreas de vuestra vida algo mágico está sucediendo desde las estrellas porque esta límica lemniscata representa la infinidad del universo de la sabiduría del amor el emperador Aries estas dos cartas juntas el 4 de de bastos también alguien con mucho poder eterno para ti como un alma o llama gemela que está en esta pareja celebrando su unión en un palio nupcial aquí en esta fiesta sagrada sin miedo a expresar su amor a prometerse para toda la vida ya lo hicisteis amigos míos en ese pacto de almas y llamas gemelas vas a disfrutar de todo lo que te mereces con la justicia libra vendrá con explicaciones y a reparar el daño sí también tendrá que hacerlo como vosotros pero no es a modo de venganza no no la tenemos la justicia nos pone a cada uno también en nuestro sitio para que corrijamos errores y podamos atravesar ciclos así viene esta persona con muchas ganas y ahora una carta más para vosotros aries que le depara a aries en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses una carta para aries y voy a sacar una carta de aquí amigos míos a ver aries aries que más nos tiene que decir de tu persona familia yo os he dicho desde el principio hubo aquí una crisis ruptura tú me pones de los nervios ha habido también malentendidos alguna discusión o puede ser a través del whatsapp algo que os encendió que os molestó esta ruptura os hizo daño aquí estáis vosotros o vosotras como la consultante puede haber que en vuestra familia alguien alrededor no esté de acuerdo con esta relación vais a conseguir el balance aquí justamente con libra y esas explicaciones que os merecéis esta carta de proyección así me veo cara a cara contigo como si fuera un dos de copas yo soy tú aquí hay dos corazoncitos como si fueran dos almas no me estás viendo él está aquí parece que está detrás y que no te ve pero no es cierto está justo al lado todo lo que tú eres se refleja en él y aquí el consultante hombres o mujeres amigos míos tengo aquí la bella familia recordáis que os he dicho como el seis de copas que erais niños que ya os amabais de otras vidas pasadas que cuando os encontrasteis fue algo muy especial como si fuera para ti para siempre y no podías entenderlo pues así te considera tu persona como su familia para estar contigo toda la vida si haceros mayores en este cuerpo material y luego estar en otras reencarnándose eternamente como tu alma o llama gemela siempre volveréis a encontraros pues bien amigos míos esta ha sido vuestra lectura me ha encantado hacerla maravillosa llena de esperanza como todas no hay carta en el tarot que nos hable que no haya luz las hay y se puede pues quiero que me digáis en comentarios con que os sentís identificados y gracias a todos por vuestros comentarios likes suscripciones por todo el amor que me dais y os mando muchos besos abrazos bendiciones gracias de corazón y nos veremos en la próxima lectura aries gracias a todos